¡Suscríbete al canal! Hay que felicitar a todo el cuerpo técnico comandado por Jaime Arroyo y a los jugadores. Desde nuestra posición es un sentimiento de orgullo, un sentimiento de una temporada difícil, está siendo muy complicada para todos. Los chicos han trabajado enormemente bien, son merecedores de este título de liga en una categoría donde no es nada fácil, donde hay rivales también con el mismo objetivo y el equipo ha sabido sobreponer a todas estas circunstancias durante la temporada. Hoy son campeones provinciales y a partir de la semana que viene en Guadalajara empezará la fase para ser campeones regionales y para ese posible ascenso a la división de honor juvenil. Mucho mérito y mucho entusiasmo el que le ha puesto el ciclo que inició Jaime Arroyo en el Viñalval y Valdepeñas porque cada año ha ido mejorando y ha ido creyendo y ha conseguido ese premio a la tercera de conseguir el título. ¿Se ha visto ese crecimiento desde que llegó Jaime al equipo? Sí, por supuesto, es una evolución constante la que está haciendo tanto Jaime como Antonio Robles en el tercera división. Al final estamos también apostando por la base, estamos apostando porque cada vez nuestros equipos sean más fuertes para que en definitiva Viñalval y cada temporada cumpla con los objetivos marcados desde el principio de temporada y desde el club nos sentimos muy orgullosos. Al final, efectivamente, el año pasado no pudo ser, el anterior tampoco y sin embargo se ha seguido creyendo en esta línea de trabajo y los resultados afortunadamente están apareciendo. Y ya para finalizar, como tú bien dices, la semana que viene arranca esa fase de ascenso. El objetivo está claro, el Viñalval y quiere campeonar. Podemos ver el año que viene el Viñalval y Valdepeñas en división, ¿no? Bueno, no vamos a renunciar a nada como desde el principio de temporada no hemos renunciado a ser campeones. Una vez hemos conseguido ser campeones provinciales, ahora por supuesto nos espera sobre todo una fase muy bonita donde estaremos cinco equipos, vamos a disputar cuatro partidos, dos en casa, dos fuera, una jornada de descanso y a partir de ahí a que los chicos, bueno, pues sobre todo sigan creciendo, sigan adquiriendo experiencias que el día de mañana les va a venir muy bien y que siga con su evolución porque estoy convencido que este equipo va a dejar de nuevo el nombre de Viñalval y Valdepeñas en lo más alto. Muchas gracias, Joan. Ahora los chicos a celebrarlo que yo creo que ya lo necesitaban conseguir ese triunfo. Sí, totalmente merecido, claro que sí. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.